Nadie es eterno Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren si nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren si nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren Es mi última voluntad Es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me lloren Pero cada dios a los que se quedan Siempre les quise cantar Nadie es eterno en la vida Y no, y no, y no, no me lloren Nadie es eterno en la vida No me lloren Nadie es eterno en el mundo Tampoco vuelve del sueño profundo Nadie es eterno en la vida No me lloren Pero cada dios a los que se quedan Oye, no me entregan flores Dale pa' abajo Fíjate, fíjate Vamos Pero no lloren Pero no lloren por el que se muere Que ya se fue No me lloren Que para siempre Que para siempre se va No me lloren Cuando yo me muera En la tumba Si ya me voy Dale pa' abajo Sí Tampoco vuelve del sueño Tampoco vuelve del sueño Tampoco vuelve del sueño